La lectura del Santo Evangelio según San Mateo Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará, Fares engendró a Errón, Errón engendró a Arán Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nason, Nason engendró a Salmón Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Gesé Gesé engendró a David el rey, David de la mujer de Orías engendró a Salomón Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Biut, Abiut engendró a Eliakín, Eliakín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akin, Akin engendró a Eliut, Eliut engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José Esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce La generación de Jesucristo fue de esta manera María su madre estaba desposada con José Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, como era justo y no quería difamarla Decidió repudiarla en privado Pero apenas había tomado esta resolución Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no temas acoger a María a tu mujer Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta Mirad, la Virgen concibirá y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emmanuel Que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Y acogió a su mujer Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo Al que puso por nombre Jesús Palabra del Señor Podéis sentaros Hoy, para ayudarnos a contemplar mejor esta Navidad Os propongo que le cojamos la mano al profeta Isaías Y vemos a dónde nos lleva Acabamos de leer Por amor a Sion, no callaré Por amor a Jerusalén, no descansaré Hasta que rompa la aurora de su justicia Y su salvación llamé como antorcha La Vigilia de Navidad Nos sitúa ante un escenario de esperanza Se avecina la aurora de nuestra salvación Por eso, la Navidad Es un momento de callar y descansar Es momento de contemplar el misterio Prosigue el profeta Anunciando que recibiremos un nombre nuevo Pronunciado por la boca del Señor Cuando contemplamos el misterio del nacimiento Descubrimos una realidad nueva Que trastoca por completo lo que creemos que sabemos de nosotros Que trastoca por completo todos nuestros planes Tenemos un nuevo nombre Somos cristianos Porque nos hemos hermanado con Cristo A través de este nacimiento En una cueva triste, escondida, pobre de Nazaret de Belén Constatamos que como cristianos No somos lo que creíamos Somos mucho más Volvemos a tomar conciencia Que no estamos abandonados Ni devastados Porque la preferencia del Señor por nosotros Es tan grande Que se ha atrevido a hacer algo Que solo un Dios loco de amor Puede hacer Y que es sino Encarnarse En algo Cercano A la nada Es decir Hacerse hombre La Navidad Es tiempo de contemplación La Navidad es tiempo Para sacarnos de encima Ese Acostumbrarnos a ser cristianos Esa rutina Para descubrir La grandeza del misterio Y volvernos a sentir Abrumados Por el infinito Amor Divino La Navidad Es tiempo Para que Renazca en nosotros El agradecimiento A Dios Que hemos cantado en el Salmo Por todo lo que hace En nuestras vidas Por el amargo precio Que tuvo que pagar Para que la salvación Fuera posible La Navidad Es tiempo Para unirnos al salmista Y cantar eternamente Las misericordias del Señor Y damos gracias También Porque en el Evangelio de hoy Sabemos reconocer Las bondades del Señor Dios Nos ha preparado un regalo Y lo ha hecho Con mucha antelación Con mucho cuidado Con mucho cariño El regalo de su encarnación Se ha tomado su tiempo Cuarenta y dos generaciones Valía la pena esperar Algunos Podan ver En la genealogía Que hemos leído El árbol genealógico De Jesús Pero si lo pensamos bien Es Un árbol de Navidad Construido Rama a rama Elegidas con cuidado Es un árbol de regalo Y es un árbol Que corona Con la estrella Más brillante Que tenemos A su divina madre Porque es madre Del hijo Su inmaculada madre María No es divina Al contemplar Esta maravilla ¿Cómo podemos Atrevernos A desconfiar De la generosidad Del Señor? Ciertamente Vivimos circunstancias Difíciles Todos Habremos sufrido Un año complicado Y si el Señor En vez De dejarnos Abandonados Está contando Con nosotros Para preparar Un regalo Aún mayor Navidad es tiempo De gozo Y también Tiempo de esperanza El Señor Demuestra Que está con nosotros En las alegrías Y en las penas En las grandezas Y en las miserias Mientras tanto De modo invisible Él sigue Labrando Ese camino Que nos Conduce a todos A la plenitud Eterna No dudemos De Él Pidamos hoy Al Señor En esta Navidad Dejarnos Asombrar Un año más Por el misterio De su vida Pidamos Renovar Nuestra fe En su plan Salvífico Aceptemos De buen grado Tomar Nuestra parte En este regalo Que Él quiere dar A la humanidad Y por eso Tomemos ahora Unos minutos De silencio Y contemplemos Este regalo Así sea Gracias por ver el video Gracias.